ISA Intercolombia suspendió los trabajos de mantenimiento que tenía programado para el 12 y 13 de julio del presente año. A los municipios de Arauca y Arauquita no se le suspenderá el servicio de Enequil. Ante el llamado que hiciera el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, a ISA Intercolombia, para que este jueves y viernes no se adelantaran los trabajos programados para la construcción de las torres, variante y mantenimiento de torres sobre el río Royota, la empresa acogió su petición. La semana pasada, y lo ratificamos esta misma semana, la gobernación adelantó con ISA un ejercicio solicitando que ante la ola invernal, ante la calamidad que vienen presentándose principalmente en los municipios de Arauquita y Arauca, y en todos esos albergues, en todas esas familias que están en medio de las dificultades del agua, solicitamos que se suspendiera las actividades que se tenían programadas para el día 12 y 13, que contemplaban la suspensión de la energía. Eso ya no va. De acuerdo con el gobernador, este jueves y viernes en los municipios de Arauca y Arauquita, donde los alcaldes declararon el estado de calamidad pública debido a las afectaciones ocasionadas por el desbordamiento del río Arauca y otros afluentes, no se adelantarán los trabajos programados. Arauquita y Arauca no van a tener la suspensión gracias a esta solicitud y habiéndonos atendido nuestra petición desde la gobernación y también atendiendo al puesto unificado de gestión de riesgo. Pero, tengo que advertir que como la dificultad persiste, se van a adelantar algunos trabajos en Puerto Rondón, en Fortul, en Saravena y en Tame, entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde, con unas interrupciones que serán programadas y contempladas a través de Enelar. ¿Qué quiere decir eso? Que no se suspende en Arauca y Arauquita la energía, pero el día 13 se aprovechará. Sin embargo, el mandatario sesional fue enfático al manifestar que ISA Intercolombia adelantará mantenimiento en las subestaciones de Banahía y Zamoré. De igual manera nos anuncia ISA que teniendo en cuenta que hay necesidad de mantener esas subestaciones que va entre Zamoré y Banahía, no solamente en estos municipios que hemos señalado, sino en Cúbará y en el corregimiento de Zamoré y la planta de bombeo de copetrol en Zamoré, el 13 de junio se harán algunas intervenciones. Con esto, ¿qué quiero decir? Señores de Arauca, entendemos el dolor y una forma de mitigar esa dificultad que hoy mi pueblo vive y principalmente en las zonas o las poblaciones más vulnerables, se suspende la interrupción de energía por el día 12 y 13. Y se adelantarán trabajos en los días señalados, que son el 13, 23 y 28, pero no en Arauca, Arauquita, sino en Puerto Rondón, en Tame, en Fortul y evidentemente en Saravena. Con esto hemos podido mitigar y podemos haber hecho algo para que nuestra población pueda disfrutar por lo menos y no sentirse afectado por este fin de semana 12 y 13. Los trabajos que deben realizarse en las localidades diferentes de Arauca y Arauquita se hacen necesarios adelantarlos con el fin de optimizar los niveles de calidad y confiabilidad en la prestación del servicio de energía.